¡Suscríbete al canal! ¿Tiene mayores detalles al respecto? Adelante, José, con tu información. Buenas tardes. Claro que sí, muy buenas tardes, compañeros. En el estudio central tenemos importante actualización informativa a esta hora de la tarde. Y es que le vamos a mostrar en pantalla las imágenes de un percance que ocurrió en el anillo periférico a la altura de la calzada San Juan. Poco usual por la manera en que ocurrió. Vamos a observar en primer plano una maquinaria pesada que estaba siendo transportada en un camión que justamente fue lo que se desprendió y cayó sobre la estructura de un vehículo liviano. Justamente vamos a observar ahora este vehículo con placa 001 GGC de color Corinto que venía detrás del camión cuando cayó repentinamente sobre este vehículo. Afortunadamente no se reporta pérdida de vidas en este lugar. Únicamente los cuerpos de socorro han reportado que 12 personas resultaron con lesiones leves en sus extremidades. A esta hora de la tarde no está causando tránsito o tráfico vehicular en este sector ya que han sido removidos los vehículos hacia el costado de la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil. De hecho pues las autoridades han tenido conocimiento ya de este accidente y junto con los dueños del vehículo pues están ya coordinando por todo el tema de seguros y también pues deduciendo las responsabilidades. En este caso pues el llamado es más que todo usted amigo televidente si es conductor de vehículo que tenga mucha precaución con este tipo de estructuras que son llevadas en vehículos pesados. Mantenga por favor una muy buena distancia porque justamente un error en el amarre con cadenas que tiene que llevar este tipo de estructuras pudo haber sido la causa de que esta se desprendiera y cayera sobre ese vehículo que ha quedado semidestruido. Así que es importante este llamado de atención a usted amigo televidente si maneja por favor tenga mucha mucha precaución. En el momento estas son las imágenes que le vamos a llevar desde el anillo periférico y Calzada San Juan en la zona 7 de la ciudad capital con imágenes de Diego Ulin. Reporta José Martínez, regreso al estudio central. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias José Martínez por esta información. Los detalles de usted serán algunos minutos más donde esto ya se vea complicadísimo en el anillo periférico tomando en cuenta que ya se empieza a generar carga vehicular. Hablamos de un 40-50% ya del parque vehicular sobre el anillo periférico. Y vea usted acá está pues el montacargas que cayó sobre el automóvil. Es impresionante definitivamente cómo suceden las cosas en cuestión de pues segundos se puede desprender alguno de los pues seguros que lleva esta grúa, esta montacarga. Pero vea usted es terrible esto, el carro quedó totalmente destruido. Afortunadamente pues las personas fueron atendidas en su momento con crisis nerviosa, algunos golpes. Pero vea usted los desastres, los destrozos son pues bastante cuantiosos. Definitivamente el vehículo quedó destruido de toda la parte frontal. Vea usted los silvines, el capó, parte del radiador, sistema de fusibles a mano izquierda, lodera, bumper, puertas, windshield, retrovisor, parte de la concha, las puertas. No, totalmente el carro pues quedó destruido. Señores, y a ver si no también dañó parte del motor o del bloque de este. Así que es de tomar en cuenta los gastos que serán innecesarios definitivamente. Todo por un seguro que no se logra verificar o no se puso bien las cadenas que tomaban el pesado vehículo como un montacarga. Estamos hablando de que esto pues si circula en el área urbana, en el área del mío periférico, cualquier calle, avenida, pues tiene que ser definitivamente necesario verificar 100% para que no ocurra esto. Vea, destrozo.